¿Sabías que el chocolate tiene cobre? Y el cobre se utiliza en muchas cosas más. Chile es pionero en innovaciones y nuevos usos del cobre. Por ejemplo, las jaulas de cobre para la crianza de peces. Estas ofrecen mejores resultados que las mallas de nylon, disminuyendo la formación de bacterias o adherencias de algas y moluscos. Fenómeno denominado en la jerga industrial como fouling. Además, evitan el permanente ataque que efectúan los lobos marinos. Otra innovación es incorporar nuevos productos que utilicen la propiedad antimicrobiana del cobre en hospitales y en espacios públicos, como el Metro de Valparaíso, que cuenta con manillas y tubos construidos de cobre que proporcionan superficies de contacto sanitizadas. Otra innovación es incorporar cobre en fibras textiles, como por ejemplo los calcetines. De esta forma se eliminan bacterias, hongos y ácaros.